... Estamos pidiendo una autorización presupuestaria por 20.000 millones de pesos para la nueva etapa, que significarán un proceso de inversión privada previo de alrededor de 70.000 millones de pesos. Y después incorporamos algunos ítems que no estaban en la Mendoza Activa 2. Básicamente se amplía la línea para los que construyan su primer vivienda, los que construyan su primer vivienda aparte del 40% de reintegro que venían trayendo en las líneas anteriores, van a sumarle un 15% extra que se va a dar apenas se firme el contrato como un anticipo para que puedan comenzar con la compra de los materiales, que puedan comenzar con la construcción. Y a partir de ahí entrarían luego en el 40% común que teníamos hasta ahora. Hay una nueva línea para clubes que tiene que ver con el equipamiento y la infraestructura para el deporte, que lo trabajamos con el subsecretario de deportes, que está acá conmigo, Federico Chapeta, por indicación del gobernador, que se presenta que aparte de la línea tradicional, van a tener un crédito ultra blando hasta el 70% de la inversión que vayan a hacer. Pero Federico después te puede contar algún detalle. Y después como la preocupación del gobernador en una economía que todavía sufre los efectos de la pandemia, la inflación y las caídas de la actividad, todas estas cosas que la economía vive, estamos preocupados por la generación de empleo privado, va a haber un plus a los que generen empleo privado, que básicamente puede llegar del 40% de reintegro provincial o de subsidio provincial hasta el 50% en una escala que parte del 5% y puede llegar hasta del 5% extra, o sea, se incrementan empleo hasta el 10% extra si el incremento de empleo supera el 50% de la planta de empleados que tenía en el momento de que comenzó la actividad. El desafío mayor que el gobernador tiene, que todos los gobernadores de provincia tienen, que el país tiene, es cómo conseguir a la vez 3 o 4 cosas que parecen muy difíciles. Cómo conseguir fondos en el presupuesto para incentivar la inversión privada y que haya más, sin que se incremente la presión tributaria y por el contrario, que los impuestos bajen y a su vez sin incrementar la deuda, digamos, tenés que conseguir algo en ese camino que es muy complejo y que cada gobierno provincial, cada gobierno municipal y el país tienen que encontrar su forma para hacerlo. Algunos lo están encontrando, como creo yo, que es el caso del gobernador Suárez y otros no. Entonces, ese es el camino.